Día a día, alimentándonos de la palabra del Señor, en la voz de Monseñor Enrique Díaz, fortalezcamos nuestra fe, seamos testigos de Jesús vivo y resucitado. Hoy que celebramos la fiesta de los santos arcángeles Miguel, Gabriel y Rafael, cantemos el Salmo, que bendigan al Señor todos sus ejércitos, servidores fieles que cumplen su voluntad. Escuchemos el Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículos del 47 al 51. En aquel tiempo, cuando Jesús vio que Natanael se acercaba, dijo, Este es un verdadero israelita en el que no hay doblez. Natanael le preguntó, ¿De dónde me conoces? Jesús le respondió, Antes de que Felipe te llamara, te vi cuando estabas debajo de la higuera. Respondió Natanael, Maestro, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Jesús le contestó, Tú crees porque te he dicho que te diví debajo de la higuera. Mayores cosas has de ver. Después añadió, Yo les aseguro que verán el cielo abierto y a los ángeles de Dios subir y bajar sobre el Hijo del Hombre. Palabra del Señor. Antiguamente se celebraban los santos arcángeles, cada uno en diferente día. La liturgia los ha unido en una sola celebración para darles un espacio muy especial y manifestarnos lo que pueden significar en la vida de los hombres. Indudablemente que no tienen ese sentido mágico y esotérico que a últimas fechas se les ha querido dar a los ángeles y que se les pretende manipular con velas, veladoras, perfumes y otros artículos que deforman esta devoción. Para un seguidor de Jesús, bastaría que descubrieran los nombres de estos tres arcángeles, el sentido y la enseñanza que nos ofrecen para entender que tienen una misión y que no está ajena a la vida cotidiana de los hombres. Miguel en hebreo quiere decir quién como Dios y se presenta en diferentes pasajes bíblicos en una lucha contra el mal. Nos recuerda la grandeza de Dios, no sólo frente a los demonios, sino sobre todo frente al hombre que se pone como nuevo Dios y medida de todas las cosas. Los males actuales y de todos los tiempos parten de ese desequilibrio del hombre que se suelte dueño absoluto, omnipotente y tirano de todas las cosas. Pierde su verdadera dimensión y al suprimir a Dios de su vida, queda suspendido en el vacío. Contrariamente a lo que piensa, cuando quita a Dios, se vuelve menos humano y pierde la referencia de toda su existencia. Gabriel quiere decir fuerza de Dios, o bien, el Señor es nuestra fuerza. Y se presenta ante Zacarías como aquel que está frente a Dios. Es el gran mensajero de buenas noticias, sobre todo el anuncio del nacimiento de Juan el Bautista y del mismo Jesús. Que también nosotros escuchemos estas buenas noticias de la fuerza de Dios en y con nosotros y que nos convirtamos en portadores de buena nueva para todos los que están sumidos en la tristeza. Rafael significa Dios sana. Es el gran compañero del joven Tobías y quien lleva a la salud a su anciano padre que se encontraba ciego. Es quien nos dice que Dios también nos acompaña a nosotros y nos alivia. Tres grandes arcángeles que son como ejemplos de la misión de todo cristiano. Tres grandes arcángeles que nos recuerdan de muchas formas que Dios está cercano a su pueblo, que lo acompaña, que lo guía, que es su fuerza y su salvación. Con esta devoción a los santos arcángeles, también nosotros podemos convertirnos en servidores y en mensajeros del Señor. También nosotros podemos decir, ¿Quién como Dios, si el Señor es mi fuerza, si el Señor me sana y me alivia? Hasta mañana.